En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Un poquitico más de 24 horas, exactamente 30, para que Colombia juegue frente a la selección de Chile. En una de las últimas oportunidades, no hay mañana. Si no se gana mañana, no hay más. Estamos definitivamente eliminados, eso es así de claro. Don Javier Giraldo Ineira, ¿cómo le ha ido Javier? ¿Cómo anda? Mucho gusto Iván y oyentes del Pulso del Fútbol, pues andamos bien y esperando que Colombia cumpla una promisoria actuación, porque la verdad que se acabaron los plazos. Bueno, arranquemos con nuestros correos, ¿le han llegado muchos? Sí señor, esto es un taco de correos, vamos entonces a despachar algunos. Entre otras cosas, empiezo por contarle que Jorge Mario Prado cada vez dice que Colombia se parece más al fútbol de Perú, que no volvimos a los mundiales y que solo nos queda el recuerdo de un buen fútbol que tuvimos alguna vez. Y además en Perú tienen a Laura en América y que en Colombia tenemos al Padre Chucho. Bueno, César Olarte, no estoy seguro de este dato, dice que Oscar Córdoba ha estado en cinco eliminatorias. Yo no estoy seguro de eso. Sí señor, ese mensaje también me llegó y pues sumado. A ver, estuvo con la de García 1, estuvo con la de Maturana 2, estuvo con la Maturana y estuvo con esta de Lara, en este llamado son 3, estuvo, sí señor, estuvo con la, no sé si estuvo en la, sí, si ha estado en cinco eliminatorias, estoy de toda la razón, estuvo en la del Bolillo 4, no sé si estaba Córdoba, pero sí es de la edad de él, y estuvo en la de Maturana, cuando fuimos a Estados Unidos, sí, ha estado en cinco eliminatorias. Hombre, este arquero que entre otros casos se inició en el Sporting por allá en la costa atlántica, después vino Alonso Caldas, aquí estuvo muy joven, y finalmente resultó ser una de las grandes figuras del arco colombiano. Jesús Sarmiento desde Arauca dice, Caracol Televisión solamente va a transmitir el partido de Colombia, no he escuchado nada acerca de los demás partidos, y en radio ¿qué van a hacer? Pues mire Jesús, los partidos indiferidos en Colombia no gustan, la gente no tiene la cultura de ver fútbol indiferido, entonces Caracol transmitirá su partido de Colombia frente a Chile, no han anunciado, no han dicho absolutamente nada de los demás juegos, seguramente en noticieros estarán los goles, los resúmenes, pero no van a transmitir más, no hay cultura. Y en cuanto a radio, nosotros vamos a estar con el juego de Colombia, pero tendremos permanente información de lo que pasa en la cancha de River, entre Argentina y el equipo peruano, tendremos un hombre permanentemente dispuesto, mirando el juego entre Uruguay y Ecuador, y estaremos también atentos a lo que pase entre Paraguay y Venezuela, que son los rivales en este caso, ¿no? Sí señor, Harold Trujillo pregunta, ¿por qué Magneli Torres no está en la selección? ¿Y quiere saber dónde juegan Terembi Castillo y Frankie Oviedo? Sobre Frankie Oviedo yo entiendo que después de su paso por el fútbol mexicano, volvió a Colombia y que quería actuar en América de Cali, y que allí estuvo practicando con el conjunto Escarlata, no sé, finalmente... Tengo entendido que Frankie Oviedo en este momento es dueño de una escuela de fútbol en la ciudad de Cali, que maneja unas canchas, que es uno de los negocios que está imponiendo manejar canchas para hacer partidos, entonces entiendo que está en la ciudad de Cali, eso lo escuché de poco. Sí señor, Eber Rafael Griego destaca que en los goles que le han hecho a Farid Mondragón, dos han sido autogoles, o sea que le han marcado diez goles en ocho partidos, pero dos han sido autogoles. Y Carlos Escaño, sobre un tema que tocábamos ayer, ¿no? Que hay que mirar los goleadores y la gente que hay en la B, dice que hay dos jugadores que salieron de la B en la selección, y lo cita Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez. Carlos Escaño hoy decide toda la razón, hay que estar mirando en la B, porque ahí también salen muy buenos jugadores y hay que aprovecharlos. Pues son los dos que hay en este momento. Pedro Espírico nos escribe y dice, en el 98 Hernán Darío Gómez, en entrevista con Caracol después de un desastroso partido de Colombia contra Inglaterra, dijo, ¿y qué más querían? Con venir hasta aquí ya cumplimos, esto no es un fracaso, el objetivo era venir al Mundial y vinimos. Pedro se pregunta si esa es la misma mentalidad de la federación actual y de los técnicos de ahora. Después del Mundial de Francia, uno de los directivos colombianos dijo, mejor así, financieramente no era bueno para nuestro fútbol haber llegado más lejos, se habían valorizado mucho los futbolistas y los clubes tendrían que pagar demasiado. Con esa manera de pensar dice, no augura un buen futuro al fútbol colombiano. Sí, pero eso no quiere decir que ahora sea cierto. Sí. No, claro. Ese es el mensaje del señor, pero eso no necesariamente es cierto. Es el concepto nuestro, y no es el concepto nuestro. No, no, yo entiendo que si queremos ir al Mundial es para tratar de hacer una buena presentación, y a mí sí en esa época critiqué la declaración de Hernán Darío, me pareció una declaración sin objetivos. Si uno va al Mundial, es tratar de hacer una buena, lo mejor que pueda, sabiendo que hay equipos mejores. Bueno, nosotros no somos ni Brasil, ni somos España, ni somos Inglaterra, hay equipos con mucho más fútbol que nosotros, pero si hay que tratar de dejar un buen papel. Diego Cruz desde Miami, dice, así es la hinchada Paisa y la hinchada Corteña, cuando las elecciones sus equipos van bien, sí acompañan, pero cuando van mal, y es cuando más necesitan apoyo, abandonan. Revisen las asistencias de las eliminatorias en Barranquilla, y dice Diego Cruz desde Miami, Bogotá es la ciudad que tiene mejor promedio de asistencia en los partidos de selección, y eso que las boletas en Bogotá son más caras. Yo lo único que sé es que 10.000, 11.000 para ver un partido crucial, me parece que es lamentable, lamentable pues. Hay un abandono de intereses de la selección, y ese factor del jugador número 12, no va a existir con toda su fuerza en la ciudad de Medellín, donde presumíamos que iba a tener una gran acogida a la selección nacional. Yo se lo dije al señor Bedoya, le dije, ya dijo que Bogotá, ¿cómo así que porque el señor, Iván Ramiro Cordo, el señor Yepes, y los veteranos, los generales, los señoritos quieren jugar en Medellín, ahí están las consecuencias, van a perder un resto de plata, nadie garantiza que van a ganar el partido, y ha quedado mal el tema. A propósito, hay un correo de Camilo Ander López, dice, como plaza para la selección es mejor Bogotá que Medellín, dice que Colombia-Chile habría llenado el campín, y señala que alrededor del Atanasio Girardot, vio en la vez anterior, puñaletas, gente pasando boxer, y fumando marihuana, y dice, allá solo animan a los jugadores antioqueños, en Bogotá no los discriminan. Aquí también hay gente con puñaletas, fumando boxer, y con marihuana. Acá en Bogotá también, y en Barranquilla también, eso es universal, eso pues no le vamos a echar solamente la culpa de eso a Medellín, ni a Bogotá, ni a Barranquilla, eso es un fenómeno nacional. Entonces ahí no, ahora, a mí sí me parece lo que es muy grave, Gavier, es que la prensa en Medellín se encargó de hacerle el mal ambiente. Eso sí me parece. Es la prensa en Medellín. Sí, yo sí creo que la prensa en Medellín ha hecho muy mal ambiente a este partido, que no lo dieron a última hora, que fíjense que las pasaviones nos criticaron, que es que no van a poner más paisas. Yo escuché al gobernador de la transmisión anterior decir que era una lástima al señor Ramos, era una lástima que el equipo pues no tuviera 11 antioqueños, que si hubiera 11 antioqueños, seguro ganaría. Entonces cuando uno tiene esa mentalidad tan parroquial de creer que la elección Colombia son solamente jugadores de una región del país, estamos en la olla. Eso lo dijo el gobernador. Cuando hablamos del tema de brujas, espiritistas, etcétera, a raíz de eso, Elías Antonio Pérez nos sitúa un correo que dice, a Iván Mejía no le arrima ni una bruja borracha, no le arrima ni una bruja borracha. Y destaca que hay brujos, charlatanes y espiritistas, y que estos últimos los espiritistas no cobran sino una tarifa módica, porque no especulan con sus virtudes y no son como los verdaderos brujos que no son para creer y que cobran unas cifras extrambóticas. Leyó usted la continuidad hoy en la prensa española del escándalo sobre el tema de Ronaldo Grisiano. Ahora dicen que la que le mandó el brujo a Ronaldo Grisiano fue París Hilton. ¿Se recuerdan que París Hilton en el Ronaldo Grisiano tuvo una aventura donde él aparecía con una florecita, pues parece que al hombre le traban los cables a ratos, aparecía con una florecita y ella salió en la declaración diciendo, no, se usa calzoncillos rosaditos y se pone florecita en la cabeza, no es mi tipo de macho. Y ellos tuvieron un problema, entonces desde allí viene una cosa que se creía que iba a ser muy vendedor, el romance entre París Hilton y Ronaldo Grisiano y que no fue nada vendedor. Entre otras cosas, qué gusto se dan esos jugadores con mujeres hermosas y modelos espectaculares. ¿No ha visto? Uy, yo aquí les acabo varias apeladas, le digo, mire esta, mire la otra, por ahí un día de estos le doy el link de las que tengo guardadas, unas bellezas de mujeres. Espectaculares. ¿Sabe cómo les dicen en Argentina? Sí. A esas mujeres bonitas que andan con los jugadores de fútbol le dicen las botineras. Botineras. Por lo de botines, ¿no? Las botineras. Y hay colecciones, no lee, de botineras. Bueno, escribe Gonzalo Araujo Daza que frecuentemente nos escribe y dice, ¿qué es lo que escribe y para qué en la tablita esa que tienen los técnicos cuando se pueden escribir? ¿Qué es lo que hacen? Hombre, yo entiendo que eso lo hace, por ejemplo, Bangal, lo escribe también en un momento determinado ¿a quién le he visto hacer eso? A Muriño, pues cosas del juego, ¿no? No marcamos minuto tanto, tal cosa. Lo que pasa es que sí me queda la impresión, Javier, que están un poco desactualizados. ¿Existen hoy esas minigrabadorcitas que usamos los periodistas? Y sencillamente no sería sino hundir un botón e ir dando ojo, minuto 40, barrera mal hecha y con eso, en lugar de ponerse a escribir, cuando vos te agachás a escribir y a seguir lo que estás escribiendo, perdés el juego. Sí señor, tengo un correo de Luis Eduardo Jiménez, no está de acuerdo con la convocatoria de Córdoba, dice que si es posible... Javier, ya está ahí, ya no hay nada que hacer. Bueno, y dice que si esto sí le tomarse, esto sí, me la tiene que contestar usted, dice que si esto sí le tomarse una foto con Iván Mejía y con el equipo de Carrusel Deportivo de Caracol. No, yo no voy a la ciudad de Medellín al partido, entonces él va para Medellín, entonces no... Y cuenta que... Conmigo no, pero con César sí, con César, César es un tipo muy abierto, muy amplio, se toma fotos con todos. David Arturo Rodríguez... A ver, un momento de que Iván, pero él cuenta además que es un seguidor suyo y que lo escucha desde que trabajan en el noticiero Cripton. Hace muchos años. Un ratito. David Arturo Rodríguez, el Palomo Usuriaga, jugador alto y talentoso, gracias a él se ganó las Libertadores. Es cierto, preguntamos por jugadores altos, jugadores buenos, ahí está el Palomo, es un buen ejemplo, ¿no? De que ayer no nos acordábamos de más. El Palomo Usuriaga. Cómo no, por ahí me ratifica un aficionado, Dorancé Castaño, que efectivamente hubo un partido en Manizales que perdía 4 a 1 el 11 Caldas frente al Independiente Santa Fe y que terminó 5 a 4 y que Rodrigo Gómez fue uno de los anotadores en esa jornada y una de las grandes figuras en un electrizante final. Juan Camilo Restrepo Ruiz, 19 años de Montería, dice que está indignado por la actitud de López, el presidente Millonarios. Se salió ayer de la reunión con la DIAN y le dijo a la prensa dos mentiras, que no todos los pasivos son deudas, dijo él, pero todos sabemos que lo que sea pasivo va en detenimiento del patrimonio, es decir, son deudas. Que como el plazo para pagar Benz en el 2017 no se preocupaba, claro, lo que no nos cuesta hagámoslo fiesto. Yo lo único que le digo es que eso va a terminar muy mal. Ya la DIAN del lote, si el lote se ha embargado no lo pueden vender. Además hay una, hay un tema ahí grave, millonarios, como agente retenedor del IVA, agente retenedor, no podía quedarse con la plata, quedaron con la plata. Entonces ahí podrían configurarse algunas situaciones complicadas con el código penal, ¿oyó? Hombre. Entonces se llama omisión de agente retenedor, artículo 402 y dado de 3 a 6 años al representante legal. Iván, no creo que haya un equipo con una situación más complicada que la de millonarios en Colombia en la actualidad. No la hay, y creo que no la ha habido. Esto es para disolución. Millonarios es inviable, económicamente es inviable. Deben 26 mil millones de pesos, le den plata a todo el mundo, están embargados. Esto es inviable, Javier. Esto puede terminar muy mal, muy mal, le digo, para millonarios. y para el representante legal, sí que puede terminar mal. Muy bien, voy con otro correo que es de Henry Gómez. En el caso de la demanda de Santa Fe independiente de Medellín, dice que Santa Fe, al igual que la federación, fue engañada. Y si con el mismo jugador engañaron la federación, que no tuvo castigo, ¿por qué al Santa Fe sí le aplican el castigo? Y no entiende cómo un caso idéntico no se resuelve en igual forma. Vamos a una pausa y volvemos. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Si llamar y colgar no es lo tuyo, Movistar te la pone fácil. En El Pulso del Fútbol, un plan fácil. Bueno, a ver, plan fácil tengo uno, el de David Beckham, que ha recibido ya el visto bueno de su equipo de Los Ángeles Galaxy para volver al fútbol italiano. El año pasado lo hizo, se fue, apenas terminó la Major League Soccer y se fue a jugar a Italia. Eso indica que en Los Ángeles Galaxy están interesados en que Beckham vaya al campeonato del mundo. Él lo ha dicho muy claramente y también lo ha expresado Fabio Capello. Si Beckham no juega en el fútbol europeo, yo no lo tendré en cuenta para el Mundial de Sudáfrica. Por eso, le abren la puerta a David para que vaya a jugar al Milán y pueda hacerse un lugar en la selección. Es el plan fácil de hoy. Vamos con más correo, Javier. Bueno, Yuri Ferney García Sánchez, nos ha llegado un correo donde dice que en esta eliminatoria oyó hablar mucho de la falta de gol de la selección Colombia, pero que en la realidad jamás dimensionó ni se preocupó tanto al constatar que es tan bajo el índice que, por ejemplo, solo entre Joaquín Botero con ocho goles y Marcelo Martins con seis delanteros bolivianos hicieron catorce goles y nosotros hicimos diez en lo que va corrido de la eliminatoria y dice que comparte la lista de los diez goleadores de la selección americana y nos recuerda que Luis Fabiano tiene nueve, Humberto Suazo de Chile que enfrentará a Colombia, tiene ocho, Joaquín Botero que ya no juega con la selección Bolivia, también tiene ocho, Giancarlo Maldonado de Venezuela, Marcelo Martín de Bolivia y Nelson Aedo de Paraguay con Diego Forlán tienen diez seis y Kaká, Salvador Cabañas y Sebastián Abreu han hecho cinco. Gonzalo Casas García sobre el tema de la boletería dice no hubo marketing, no se hizo una campaña y aparte de eso los precios están entre ciento y cinta mil y ochenta mil y afirma él ni en Medellín ni en Bogotá ni en Barranquilla con los precios se hubiese llenado. Yo no sé qué opinará el señor Osa que tenía el negocio de la boletería cuando le tocó aceptar irse para Medellín y él quería que la selección se quedara en Bogotá y no sé qué opinarán ahora Bedoya, Yesurún y los miembros del comité ejecutivo cuando vayan doce mil o catorce mil personas yéndonos bien o quince mil o veinte mil máximo yéndonos bien por la decisión que tomaron. Uno tiene que si a uno lo nombran Bedoya es para mandar si a uno lo nombran presidente de la Federación Colombiana de Fútbolera para mandar no para entregarle todo a Lara a Pinto al uno y al otro si la decisión estaba tomada no se debió cambiar Bedoya usted sabe que cometió un error grave ahí. Nelson Enrique Tellez nos señala que no hay que olvidarse cuando hablamos de jugadores espigados y hábiles de Peter Crunch que mide 2-0-1 y es un jugador habilidoso yo comparto lo de la estatura lo de lo habilidoso me queda alguna duda. De habilidoso nada él es un buen cabeceador ya hábil crunch no tiene nada. Yasmín Burgos Álvarez yo no tengo esta respuesta a ver si su memoria alcanza Javier ¿cuáles fueron los dos últimos arqueros argentinos que pasaron por el Medellín? Arqueros argentinos Uy ahí se me da por la lágrima. Los dos últimos que pasaron por el Medellín Bogado era uruguayo Bobadilla paraguayo Rocco era uruguayo yo no recuerdo un arquero antes ahora no recuerdo un arquero hace mucho rato bueno ¿qué va la inquietud de Yasmín que es una buena inquietud para ver si la podemos responder? Henry Mauricio Cárdenas pregunta si sabemos la falseada que le pegó Santa Fe al abogado que llevó la demanda del juego contra el independiente Medellín no tengo ni idea de ese tema el tema es que hay tanto abogado cobrando a nombre de los futbolistas que no reciben oportunamente los pagos y en millonarios sí que hay una hilera bastante larga entre otras cosas jugadores que han estado en el once caldas y que no cobran mire aquí llegó Miguel Rojas que no le pagaron en millonarios Jimmy Asprilla se fue para el pasto no le han pagado en millonarios Con Carreño tiene abogado para cobrarle a millonarios jugadores que pasaron por el once caldas y que están sometidos a este tipo de situaciones tan deplorables quien tabán y tiene demandado todos son demandas es un manejo infame infame yo nunca había visto un tipo más incompetente más inepto más incapaz más mentiroso un presidente más malo que ese tipo López esto es lo máximo que yo he conocido este rompió todos los moldes Diego Cruz Bielsa dijo que él siempre pone un defensa más que los delanteros de su rival por eso que ahí siempre juega con tres defensas bueno que juegue con tres y nos deje los espacios y verá cómo le va porque a mí sí me quedan muchas dudas sobre la defensa de tres que tengo mucha duda de eso eso deja muchos espacios dejan espacios abiertos y viendo los partidos de Chile frente a Uruguay frente a Brasil frente a Venezuela hay demasiados errores defensivos que si lo aprovechamos nos pueden dar pregunta Yasmín Burgos ¿quién puso a Willington Ortiz el viejo Willy? usted sabe hombre yo diría que el viejo Willy porque muy viejo le iban a reconocer sus facultades y su fútbol un hombre desechado de tantas partes no esa no es la razón usted lo conoce porque usted trabajaba con él ese apodo lo puso nuestro querido amigo Hernando Perdomo Che cuando trabajaba en todo el ar y era el comercial de Pastor Londoño Pasos y de Oscar Restrebo Pérez y de Hernán Peláez entonces en esa época estaba en todo su acogeo en su apogeo Willington y Perdomo que era un tipo folclórico y pato el viejito Willy y se quedó así el viejo Willy pero es un apodo de cariño no tiene nada que ver con la edad él es el padre de ese apodo entre otras cosas es muy bueno contarle a la gente que Willington Ortiz fue rechazado de muchos equipos de fútbol donde se presentó prueba entre ellos en el Once Caldas y vino a despuntar ya cuando estaba solo los 23 años de edad el mismo caso del pibe Valderrama aquí en una época nos demoramos demasiado para descubrir los verdaderos talentos hubo un técnico en la América que llamaba Ángel Peruca que le dijo a Willington Ortiz le dijo usted es patizambo usted con él así de chueco así de gareta usted no puede jugar al fútbol y fíjese la figura que fue ay cada bárbaro ¿no? Alfonso Rico Torres a propósito de un correo que leíamos el lunes estando usted en este programa sobre los nuevos jugadores de las promesas del fútbol él manda estos dos Pedro Rodríguez el del Barcelona si anda muy bien el muchacho y dos brasileros de 19 años mellizos que son Fabio y Rafael que pertenecen al Manchester United le acepto al señor Alfonso Rico su aporte de los nuevos jugadores esos dos hay que ponerlos también Jason Calderón Rodríguez nos recuerda que en esta eliminatoria para definir en caso de un empate la diferencia de gol es fundamental y entonces no recuerda cuál es la diferencia entre los equipos que están allí peleando a ver cuál es en este momento Chile tiene más siete más siete está largo largo Ecuador menos dos Ecuador menos dos Argentina más uno Argentina más uno y como le va a ganar a Perú debe de ser mucho más ¿no? Uruguay más ocho uy es que yo le metieron seis por allá creo que aquí le metieron seis golearon creo que a Bolivia o a Perú y eso les da ese margen Venezuela tiene menos cinco ¿tan graves? y Colombia menos cuatro nada no estamos graves o sea que cualquier empate favorece a Uruguay sí señor Uruguay con esa ventaja de más ocho a Chile no lo cuente ¿no? yo creo que con 27 puntos ya está clasificado Javier sí señor yo creo que 27 ya es un margen muy grande bueno me dicen que tenemos que ir a una pausa vamos a escuchar esto y ya volvemos en Caracol Radio el pulso del fútbol Águila presenta las noticias deportivas Águila es Colombia refresca nuestra pasión bueno con Águila don Diego Rueda informe de selección colombiana que espero hoy sea nutrido a ver Diego muy buenas tardes Iván Javier oyente del pulso del fútbol de Caracol Radio ya definida la nómina de Colombia entonces ahora hay que ver cómo es el planteamiento del profesor Eduardo Lara recordamos los titulares David Ospina Camilo Zúñiga Cristian Zapata Mario Yepes Pablo Armero línea de tres en el medio con Dorland por derecha Freddy Guarín volante central Abel Aguilar por izquierda claro que va a haber rotación entre los dos hombres de los costados Giovanni Hernández Falcao García y Jackson Martínez le consultamos al profesor Eduardo Lara ¿qué quiere de Dorland Pavón y de Abel Aguilar? bueno primero que queremos es que haya orden yo no quiero que de pronto Dorland vaya a invadir la zona donde va a jugar Abel y tampoco quiero que Abel lo vaya a hacer porque este es un partido para manejarlo con inteligencia 90 minutos bien concentrados y sabemos que el gol puede llegar en algún momento más cuando tenemos la necesidad de ganar pero permanecer si ya tengamos creo que más inteligencia debemos de tener para poder conseguir el resultado con Abelito del día lunes que llegó preguntándole cómo estaba jugando en su club lo de los goles no me aterro porque Abel siempre ha sido un hombre muy de buenas para el gol mira todos los goles que ha hecho Abel y casi siempre estos dos que ha hecho una muy buena factura porque le ha tocado que levantarse a cabecear pero los anteriores goles de Abel siempre le quedan ahí de rebote donde se para le cae y no empujarla sobre el esquema el 4 en el fondo 3 volantes en una primera línea un hombre de llegada y 2 en punta hoy hablaba con alguien sobre ese tema si yo llego a armar acá 2 líneas de 4 si el Lara salió a defenderse no vamos a conseguir el objetivo que queremos yo pienso que esto es de hacer buenos movimientos buenos desdoblamientos como lo que hace como lo que hace Chile ¿por qué lo hacen ellos? porque tienen jugadores muy jóvenes tienen jugadores rápidos con jugadores ya grandes va a ser imposible de poderlo hacer y mira usted que Chile cuando tiene 4 en el fondo y pasa en ataque se convierte en 3 el 3 de la otra línea se desprende el volante que va por el centro a unirse a la línea de adelante y su aso se pone en punta o sea que nos hacen un 3-3-3-1 así que creo que si mantenemos el orden atrás y 2 volantes centrales en muy buena posición creo que podemos llegar a controlar ¿y qué le está pidiendo a Giovanni Hernández y a los delanteros en este encuentro el profesor Eduardo Lara? bueno lo que pretendemos es que Giovanni nos ponga a jugar no quiero que vaya a agarrar el balón y que empiece a a transportar porque lógicamente que lo van a lo van a apretar y vamos a perder lo que quiero es que una vez que que tenga el balón descargue rápidamente sobre los costados y entre a pisar el área para que una buena pelota pueda venir atrás y él pueda tirar al arco golpear de frente o de igual manera volver a encarar o tratar de hacer una pared con Jackson con Falcao que tiene muy buenos movimientos también eso es lo que más le he pedido a los delanteros que tengan muy buenos movimientos que si hay buenos movimientos vamos a a tener muchas oportunidades si los dos delanteros nos van a arrancar hacia el mismo lado creo que nos vamos a enredar fácil y vamos a hacer presa fácil de la defensa chilena pero son hombres con buena movilidad son hombres rápidos y esperando que que Dorla gane en línea de fondo y nos pueda tirar un buen centro o el mismo Pablo o el mismo Camilo como les dije no hay necesidad de llegar allá a la línea de fondo para tirar un buen centro respecto al último equipo que utilizó el profesor Eduardo Lara en Montevideo ante Uruguay en la derrota tres por uno hay siete variantes David Ospina por Agustín Julio Camilo Zúñiga que regresa no estuvo en el partido ante el conjunto Charrúa Cristian Zapata que reemplaza Iván Ramiro Córdoba Dorlan Paón que ha jugado nueve minutos en la eliminatoria por primera vez inicialista Falcao García que no estuvo en el banco de suplentes Giovanni Hernández que tampoco comenzó y Jackson Martínez que ha marcado dos goles pero en esta oportunidad será inicialista acompañando al combinado colombiano el micrófono de Caracol Radio gracias Diego a mí me surgen dos preguntas después de escuchar al profesor Lara Javier la primera pregunta cambiamos siete jugadores con relación al partido Montevideo castigo para los que cambiamos por ejemplo jugaba Córdoba ahora jugaba Zapata ¿dónde se inicia el derecho del técnico a decir cambio todo el equipo porque perdió cambio todo el equipo por ejemplo Adrián Ramos fue uno de los mejores jugadores de Colombia en el partido Montevideo porque Adrián no va a titular hombre entre otras cosas la crítica que hacía Gabriel Ochoa Uribe a la manera como se maneja el fútbol colombiano en la actualidad no hay continuidad para la gente entonces los procesos no se cumplen los técnicos interrumpen su función y son cambiados y además criticó justamente eso la cantidad de cambios que hace Colombia en relación con otros equipos están a toda hora buscando la formación ideal y parece que no la encontraran jamás porque cambian y cambian jugadores y pasan más de 50 76 jugadores se han utilizado entre Pinto y el técnico Lara 76 jugadores increíble este es muy bravo aquí no se dice nunca el equipo colombiano formará así es una aventura cada vez que hay una convocatoria es una aventura saber quiénes van a jugar cuál es el equipo nosotros no tenemos un equipo titular dígame hoy cuál es el equipo titular de Colombia supongo que el equipo titular de Colombia pues va a jugar este partido pavón porque según el técnico lo encuentra en muy buena forma yo creo que es un buen jugador porque va en Medellín pero si Ramos había jugado bien porque lo sabe en fin eso es una cantidad que yo no entiendo analicemos cuál era el jugador más titular de la selección colombiana era Agustín Julio que ya no está ahí que ya mucha gente había pedido que había otra oportunidad que hiciera un relevo en fin ese era quizás el jugador con más estabilidad en la selección nacional de Colombia y Camilo Zúñiga de manera que por allí hay unos datos que hablan también de la forma como han actuado estos jugadores en la selección colombiana voy a adelantarle también de cómo ha sido esta participación porque hay que destacar que es Camilo Zúñiga uno de los hombres que más continuidad ha tenido en el equipo colombiano tiene Colombia tres partidos del local sin recibir goles pero hay que decir que las cifras que uno contempla en materia de participación de jugadores dice que no hay continuidad en la mayoría de los futbolistas o sea que Camilo Zúñiga Agustín Julio han sido los de más continuidad en el equipo colombiano hay cosas que uno realmente si es por ejemplo por el rendimiento de Montevideo Abel Aguilar no tendría que estar Abel Aguilar fue uno de los peores jugadores de Colombia en el partido de Montevideo hoy es titular y nadie cuestiona a Abel Aguilar ¿por qué? porque viene jugando bien en su equipo en el Zaragoza más no en la selección Colombia si es por el partido de Montevideo que se castigó a a a Córdoba jugó peor Jeppes en ese partido si no le toca yo hay cosas sinceramente que no entiendo ahora estoy de acuerdo con que juegue con tres volantes estoy de acuerdo con que hay que atacarlo y estoy de acuerdo en algo de lo que dijo el técnico Lara no es el partido para que cara de angustia para que Hernández se ponga a hacer bobaditas a mirar la tribuna a hacer padecitos de 20 centímetros es un partido para que el pida la pelota y ponga a jugar a los dos delanteros es un partido para que el sea más lanzador que transportador de bola y lo pide Lara yo no estoy de acuerdo uno viendo a Chile a Chile le duele por arriba Chile tiene problemas defensivos graves en los elféricos aéreos pero cara de angustia el señor Giovanni Hernández tiene que meter la pelota a los dos delanteros y es su obligación esta vez dejarse de bobadas de diñerías de taquitos de tonterías en el medio campo y jugar hacia adelante buscando de parte de delanteros que andan en vena y que hacen goles entre otras cosas Iván me parece que esos volantes creativos de los cuales Colombia tuvo algunas buenas exposiciones y tuvo ese grande como es el pibe Valderrama pues están acabando en nuestro fútbol uno ve el caso de Giovanni Hernández que es Pedro la barra de los 30 años y quien viene Magneli Torres que está por allá en Chile y de ahí dice no bueno que otro jugador importante que sea capaz de ir a una selección a conducir un combinado nacional en una confrontación de este tipo y se encuentra con que lo que hay no es muy interesante aquí se trajo por ejemplo a Manizales a Sebastián Hernández como una carta de solución de volante creativo y el nivel del jugador no ha dado para satisfacer la hinchada vamos a una pausa y volvemos en Caracol Radio regresa el pulso del fútbol harina de trigo haz de oros y la comunidad dorada haz de oros un mundo de soluciones para ayudarte a crecer presenta la jugada dorada hombre en la sección de harina de trigo vamos a tocar el resto de eliminatoria suramericana y entonces hablemos Javier de Paraguay por ejemplo que visita Venezuela confirmó Martino Abobadilla va a tapar el portero en Medellín sí señor Verón Alcaraz al que llamó a última hora Da Silva y Caniza Denis Caniza en medio Bambera Riveros Ortigosa que lo llamó Argentino Junior y Martínez y en punta Salvador Cabañas y Nelson Aedo Valdés no va a regalar nada a Paraguay va a intentar hacer más puntos que los demás y Colombia hace fuerza para que gane Paraguay y para que Venezuela desaparezca de la confrontación con Colombia en Venezuela entre tanto está suspendido José Manuel Rey que se ha convertido en excelente cobrador de tiros libres y por acumulación de tarjetas no podrá estar en este cotejo está confirmado está confirmado que el portero de Uruguay después de que sí y de que no va a ser Muslera el portero del Alasio ese mejor arquero que es Castillo que ha sido muy malito y en Brasil tengo la formación de Brasil Julio César Balarco Maicon Luisao Miranda y Andrés Santos no juega ni Lucio ni juega Juan en el medio van Josué Ramírez Dani Alves y Diego Sousa quiere decir que no puede ir en esa formación Gilberto Silva que no va acá y en punta van Adriano y Nilmar no va ni Robiño ni va Luis Fabiano con ese equipo Brasil no pierde Iván y Ronaldinho desapareció de las formaciones de Brasil porque se pueden ver inclusive con todos los problemas que ha tenido de tipo disciplinario eso le debe mellar mucho también la credibilidad frente a la gente ahí está jugando muy mal Javier es un fútbol de Pipiripao lo de Ronaldinho si te mete dos o tres pelotas por partido de resto parado acaba de publicar en el equipo unas fotos de Ronaldinho en un cabaret en París en París a 24 horas del partido contra Atalanta el tipo ya como sabe que lo están marcando que lo tiene en la mira ya no va al chupe y a su rumba en Milán sino que agarra un avión y se va para París a beber a París el tipo es un irresponsable ya lástima gran jugador en su momento y Corriere del Sport cuenta que la última salida nocturna de este brasilero de Milán fue hasta las 2 y 30 de la madrugada de un martes y que la gente llamaba a denunciarlo permanentemente y que están hastiados con la indisciplina de Robiño confirmada la formación de Ecuador Elizaga va al arco Neisser Riascos por la derecha Hurtado Espinosa Ayoví en el medio van los 4 de siempre Valencia Novoa Castillo y Méndez y en punta la pareja de Benítez y Caicedo vendida completamente la boletería en Quito van a poner pantallas gigantes en cambio en el estadio monumental de River faltan por vender 16 mil boletas no hay entusiasmo y Maradona salió con cada bobada me gustó lo que dijo Garek que la entrevista dijo cuidado no pilas nos pueden eliminar cuidado Es que Ecuador y Uruguay son los dos equipos que generalmente están medrando en torno a la quinta casilla para clasificar a un mundial y se repite pues esta historia que Colombia se unía ahí como competidor y lo de Colombia hoy parece diluirse por las dificultades para pasar al frente después de las dos confrontaciones que le restan que son Chile y Paraguay Está también confirmada la formación de Perú Leao Butrón Hamilton Prado Zambrano Vilches Rodríguez en el medio van Rainer Torres Solano y Chorrillano un par de juveniles Solano y el Chorrillano Palacios Juan Vargas ese juega bien Ramírez y Johan Fano con ese equipo Perú va a intentar hacerle daño a una Argentina donde Maradona salió con la vuelta y me dijo ¿yo? ¿renunciar? No yo no he dicho nada ustedes me inventaron cuando uno vio la declaración donde el tipo dijo vamos a ver si sigo no, que él no renuncia que él no ¿sabe cuál es la jugada de Maradona? ahora si lo si pierde y lo eliminan pues le tocará irse pero si se queda intenta quedarse y Grondona lo destituye va a terminar de mártir que es lo que él quiere si señor y como fue una figura tan grande la gente le perdona muchas cosas pero ave María que tristeza donde llegó el caso de Maradona era mejor que se hubiera quedado como una gloria del fútbol como un exjugador no, pero no lo aguantaban hablando cada dos horas hablando cada bobada no lo aguantaban hablando vamos al mensaje en Caracol Radio el pulso del fútbol esta es la pasión y el sabor del fútbol colombiano estás viviendo la copa Mustang dos noticitas de Colombia para poder seguir ahí ya en el boletín de sancionados hubo una sanción grave esta semana para Leonardo López el volante del chico seis fechas por agresión a un rival y por actos obscenos contra la tribuna cuando salía y le metieron dos algunas figuritas que siempre iban expulsadas porque no es raro que esté expulsado Bedoya no es raro que Humberto Mendoza esté expulsado no es raro que Samuel Banegas esté expulsado y ahí cayó también en la colada de las dos a Marcelo Torres que es regularcito como jugador del fútbol el defensor de la América con una a Teófilo Gutiérrez a Anchico y a Quintero las sanciones del tribunal en este caso entonces quebró la marca de expulsiones Gerardo Bedoya que la tenía Eduardo Pimentel eso no creo que sea un récord para uno pues ¿a no? ¿a no? sí sencillamente es un dato estadístico interesante y es récord que se puede llamar antirrécord también hoy la junta directiva de Racing va cambiando de tema volviendo a la internacional rápidamente la junta directiva de Racing va a estudiar la renuncia de Caruso Lombardi que perdió ayer ¿vio el gol de Boca? ¿vio el segundo? no, no te veo oportunidad ¿no lo vio? es una pelota larga que inicia Riquelme le cede a Viatri intenta una pared le alarga hacia Riquelme y Riquelme de costado le mete un tacón maravilloso a Viatri para que él haga el segundo gol una belleza de tacón un pase ese señor puede ser lento totón pero que sabe jugar al fútbol Riquelme sabe jugar al fútbol sin la menor duda ¿qué pase Sotel quiso ayer? unos daticos complementarios de la selección Colombia en su condición de local ha jugado ocho partidos ha ganado cinco tiene un empate dos derrotas ocho goles a favor y tres en contra y suma entonces 16 puntos Chile de visitante tiene ocho partidos jugados con cuatro triunfos un empate tres caídas catorce goles marcados y dos en contra y tiene trece puntos de veinticuatro posibles y es bueno señalar que por eliminatorias en Colombia se han presentado cuatro enfrentamientos ante Chile tres triunfos para Colombia y un empate el último juego en la pasada eliminatoria terminó uno por uno con anotación de Luis Gabriel Rey o sea que Chile no ha ganado en Colombia y si la historia fuera una guía pues uno podría tener tranquilidad y confianza pero cada partido es una historia nueva y de Chile ha marcado veintisiete goles de los cuales ocho ha hecho suazo cuatro el Mati Fernández que parece ser va de titular en lugar de Valdivia dicen que se ha recuperado tres Alexis Sánchez que no va a estar dos Marcelo Salas dos Gonzalo Jara dos Gary Medel y con uno están Millar Estrada Bessellur Fuentes Orellana y Vidal y un dato para que tenga en cuenta el técnico Eduardo Lara Chile ha hecho ocho goles con pelota quieta derivados de pelota quieta cinco en tiros de esquina cinco al cobro de tiros de esquina y tres después de un tiro libre vamos a ver cómo le va mañana a la selección es la última posibilidad es el todo o nada y hay que esperar que hagan los muchachos un buen partido Iván Don Javier yo le agradezco mucho su presencia esta semana muy amable por habernos acompañado señor y hasta mañana gracias para mí ha sido un gustazo que hagan los